Hola amigos y amigas de la revista PUAG, ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Pah! En realidad es la segunda parte de un vídeo anterior que es éste. Si por casualidad sos nuevo en el canal y no viste el vídeo anterior, te recomiendo que pauses este vídeo abrís otra ventanita y mirate la primera parte porque si no, no vas a entender nada y luego me vas a estar guardeando en los comentarios porque dije tal cosa o porque lo dije así o quizás te faltó esto, se te olvidó esto otro y bla 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 bla. Y mientras los primerizos están abriendo otra ventanita para mirar el primer vídeo y ya que están por ahí los invito a que se suscriban al canal, los que ya lo vieron están haciendo unos mates o abriendo una lata de cerveza para mirar cómo continúa este otro vídeo que yo he titulado los atentados de los montoneros y el ERP. ¡Sigamos! Habíamos quedado en el 20 de junio de 1973 y mientras Huracán maravillaban las canchas argentinas estableciendo un récord de entradas vendidas para un equipo que no era de los cinco grandes y que a la postre iba a terminar siendo el campeón del fútbol argentino, la masacre de Saiza en el retorno de Perón al país de manera definitiva fue el final de algo y el comienzo de otra cosa. Cámpora el gobierno, Perón al poder. Esa era la frase que resonaba en todos los ambientes políticos de la Argentina. Cámpora un presidente elegido por el voto popular y Perón detrás. Sin cargo político comandaría nuevamente los hilos del país, aunque este país de la década del 70 era muy distinto a la Argentina que se fue Perón en el 55. La juventud argentina en los años 50 aún mantenía la disciplina del estudiar y trabajar para ser alguien. La juventud argentina en los años 70 podía ser alguien sin necesidad de trabajar y estudiar. Solo tenías que tener algún tipo de contacto con alguna agrupación estudiantil o agrupaciones políticas o agrupaciones guerrilleras y entonces podías empezar a escribir la leyenda de tu propio nombre, sin necesidad de ir a marcar tarjeta en el laburo o comerte horas y horas en alguna universidad. La masacre de Saiza marcó el final de la lucha política de los guerrilleros. La mayoría purgaba por el regreso de Perón al país y el objetivo había sido cumplido. Perón había vuelto, aunque todavía no era presidente, pronto lo sería y nos volvería a gobernar como hacía dos décadas atrás. Pero la masacre de Saiza fue el comienzo de otra cosa mucho más turbia todavía, de todo lo que te conté por ejemplo en el primer video. Y es que el tiroteo entre bandas sindicales, servicios de inteligencia del gobierno, guerrilleros, terroristas, agrupaciones armadas de izquierda, de derecha y partidarios del gobierno peronista, fue un verdadero papelón nacional. En un acto que se estima que hubo cerca de 2 millones de personas y donde Perón hablaría al pueblo argento luego de tanto tiempo, la violencia pudo más y aunque datos oficiales traten de esquivar las cifras reales, hay quienes dicen que hubo cerca de 500 muertos en ese enorme tiroteo del día del regreso de Perón al país. Con el correr de las semanas, José López Rega, quien era ministro del Bienestar Social del gobierno de Cámpora, comenzó a construir algo secreto, casi por exclusiva orden de Perón. López Rega, luego de la masacre de Seiza, creó la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo parapolicial gestado por la derecha peronista y que contaba con el amplio apoyo del sindicalismo, la policía federal, el servicio de inteligencia y las fuerzas armadas para combatir a todos los movimientos de izquierda. O sea que luego de la masacre de Seiza, se acentuó la guerra entre los peronistas de derecha y los peronistas de izquierda, con una reconciliación futura imposible. Perón decidió bajarles el pulgar a todos los movimientos de izquierda, aquellos movimientos que lucharon años y años por su regreso, veían ahora como su líder ahora los echaba de su actividad, y que muchas de esas agrupaciones guerrilleras, como dije en el video anterior, lucharon por una patria peronista y socialista. Pero Perón no quería saber nada con transformar a una Argentina socialista, y con los recientes acontecimientos que llegaban desde Chile, donde el golpe de estado de Pirochet derribaba al gobierno socialista de Allende, Perón sabía bien que si continuaban las agrupaciones de izquierda tomando cada vez más sectores del gobierno, un próximo golpe de estado estaría a la vuelta de la esquina, apoyados por el gobierno de Estados Unidos y su polémico plan Cóndor contra Sudamérica. Pero a todo esto, ¿qué pasa? Los movimientos de izquierda, como los montoneros y el ERP, continuaron su lucha por una patria socialista, a pesar de que ya estaba Perón en el país y que había sido creada una actividad parapolicial para su pronto exterminio. Los guerrilleros continuaron su ola de atentados, copamientos, secuestros y asesinatos. Veamos. 25 de junio, el ERP realiza un copamiento en el aula de la Facultad de la Arquitectura en la ciudad de Rosario, con una arenga al movimiento y adoctrinamiento político. Ese mismo día, Perón Campana, provincia de Buenos Aires, era acribillado a escopetazos luego de salir del cine con su esposa y su hijo de 9 años, el exdiputado nacional Alberto Armesto, por presuntas alianzas con el ya asesinado Augusto Bandor y el secretario general de la CGT del momento, José Ignacio Rucci, a quien los movimientos de izquierda lo trataron de traidor luego de la masacre de Ezeiza. 28 de junio, el ERP asalta a la Universidad Católica de Córdoba, robando sobre todo máquinas de escribir y microscopios. 12 de julio, Montonero secuestra extorsivamente al ejecutivo de la industria vitivinícola, Carlos Pulenta, pagándose por el rescate unos 920 mil dólares, algo así como unos 10 millones de pesos argentinos. 13 de julio, Cámpora y su vicepresidente renuncian al cargo de presidente de Argentina y en su lugar queda a cargo Raúl Lastiri, llamando a elecciones presidenciales nuevamente para septiembre del 73. Ya había sido levantada la regla de que Perón no podía presentarse. Ahora sí, el pocho podía volver a calzarse la banda presidencial. 23 de julio, la FARC comete un atentado con explosivos en el pabellón universitario en Córdoba. 1 de agosto, los montoneros cometen un atentado con explosivos a la Facultad de Medicina de la UBA. 5 de agosto, el ERP asesina en un tiroteo al oficial inspector general Hugo Tamanini, en Tucumán. 25 de agosto, los montoneros emiten una proclama contra el gobierno peronista de Lastiri, incitando a todos los movimientos de izquierda y al pueblo en general a tomar el poder del gobierno mediante una gran acción revolucionaria. 6 de septiembre, el ERP ataca y realiza un copamiento al comando de sanidad del ejército en Parque Patricios. El objetivo era robar armamentos, balas y todo lo que sirva para la lucha armada y la clandestinidad. En la confusión del tiroteo es asesinado el teniente coronel Duarte Ardoi, supuestamente por una bala perdida de su propia tropa. 23 de septiembre, Perón gana las elecciones junto con su mujer María Estela Martínez, con el 62% de los votos. Una locura. Y adivinen quién salió segundo. Sí, el cebollita de la política argentina, el radical Ricardo Balvin con solo 24% de los votos. 25 de septiembre, y sí, a solo dos días de las elecciones presidenciales, los montoneros asesinan de un atentado en pleno día y a la vista de muchísimos testigos al secretario general de la CGT, uno de los líderes de la derecha peronista, José Ignacio Rucci, producto de 23 balazos. Este atentado marcó el final de la relación entre montoneros y Perón, ya que según fuentes oficiales de la agrupación, años después del crimen, la muerte de Rucci fue un mensaje para el mismísimo Perón, para que equilibrara las fuerzas políticas entre el peronismo de derecha, que se estaba quedando con todo, y el peronismo de izquierda, quien había luchado y luchado por su regreso, pero siempre estaba al margen de los asuntos del país. Perón catalogó a este hecho como un asesinato mafioso y no como un ajusticiamiento revolucionario, y le dio luz verde, a partir de acá, al grupo paramilitar de López Rega, la temible AAA, que salió a cazar a todos los guerrilleros en los próximos meses y años. 26 de septiembre, los montoneros asesinan a balazos en la puerta de su domicilio al político peronista Enrique Grimberg. 27 de septiembre, las FARC cometen un atentado con explosivos en la Facultad de Derechos de la UBA. 5 de octubre, grupos de la presunta AAA provocan un atentado contra el senador radical Hipólito Solari Irigoyen, quien sale vivo de milagro. Irigoyen tenía sendos contactos con el bando guerrillero del ERP y había servido como abogado de varios de los detenidos de la agrupación marxista. A partir de acá, se van a empezar a mezclar todo tipo de atentados provenientes de todas las franjas armadas, tanto de la derecha como de la izquierda. Acá comienza lo que Perón temía, una guerra civil. 9 de noviembre, el ERP secuestra extorsivamente al dirigente gremial peronista Pedro Saucedo. 17 de noviembre, el ERP secuestra extorsivamente al gerente general del Banco de Londres, Nibor Anderson. 14 de diciembre, Montoneros realiza un copamiento en el comedor universitario de la Universidad Nacional del Noroeste. 22 de diciembre, secuestro y asesinato del joven estudiante Tomás Guillermo Burns en la Universidad de Córdoba. Este hecho está polémicamente poco aclarado, ya que según las fuentes oficiales del peronismo de derecha, el episodio fue llevado a cabo por los montoneros, mientras que del lado de la agrupación de izquierda le atribuyen este asesinato a miembros de la AAA. 19 de enero, el ERP realiza un copamiento nocturno en el Regimiento 10 de la Caballería Blindada de la Ciudad Azul. Son asesinados el jefe de la Guarnición Coronel Camilo Gay, su esposa y un soldado concripto. La defensa resiste y es asistida por miembros del Ejército Nacional y tropas de la Infantería Marina de las guarniciones cercanas. El copamiento falla. Varios terroristas mueren en su escape, pero logran capturar al segundo jefe teniente coronel Ibarzabal, quien aparece asesinado unos meses después, producto de varios tiros y luego de un largo cautiverio. 14 de febrero, montoneros asesinan al dirigente hipolítico y diputado nacional por el partido radical Hipólito Acuña. 22 de marzo, los montoneros asesinan al retirado dirigente sindical peronista Rogelio Coria, de 45 años, en el palier de la planta baja de un departamento donde habían ido por una consulta al urólogo. Otra vez, como había pasado anteriormente, fue ejecutado de siete disparos en la cabeza por perejiles de la organización. Menores de edad, cuyo arresto simbólico por parte de los montoneros, hacían creer que todo fue parte del fanatismo y la locura de la juventud, aunque claramente no había sido así. Y el atentado había sido planeado con mucha antelación, ya que Coria residía en Paraguay y solo visitaba Argentina para consultas médicas. 4 de abril, montoneros acribillan abalazos al secretario general peronista de la regional de San Nicolás de la CGT, Antonio Pedro Magaldi. Ese mismo día, montoneros también asesina al ejecutivo de jefe personal de FIAT, el señor Roberto Becker. 14 de abril, el ERC, tratando de salir de una emboscada de la AAA, termina tomando como rehén a un niño de seis años, Roylan Vázquez, quien luego fue ejecutado de dos disparos en la nuca. 25 de abril, violento tiroteo entre el bando de montoneros y de la AAA, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 28 de abril, el ERC embosca al ex-juez federal Jorge Vicente Quiroga, en la capital federal, luego de salir de su domicilio, luego de un almuerzo. Lo interceptan en moto dos guerrilleros, quienes de 14 balazos le dan muerte a Quiroga. 1 de mayo, día del trabajador y acto en la Plaza de Mayo. Recordado el día como el día que Perón echó a los montoneros del acto tratándolos de estúpidos e imberbes, luego de varios insultos, gritos y cánticos contra el mismo líder que juraron defender. Los montoneros se la agarraron esta vez con Estela Martínez, la esposa de Perón. Pero el pocho sacado saliéndose de los protocolos del discurso por el día del trabajador, termina sentenciando la suerte del grupo guerrillero. Los montoneros ahora son enemigos del peronismo. 11 de mayo, emboscado en su Renault 4 luego de salir de una misa que dio a los feligreses en el barrio porteño de Villaluro, más precisamente a la salida de la iglesia San Francisco Solano, es acribillado de 14 tiros el sacerdote padre Carlos Mujica. Si bien Mujica llegó con vida al quirófano del hospital Salaberry, en Mataderos, prefirió que operen primero a su acompañante. Mujica murió esa misma noche luego de un fallido intento por reanimarlo en la operación. El asesinato del padre Mujica se lo es históricamente atribuido al grupo parapolicial de la AAA, ya que Mujica pertenecía al movimiento de sacerdotes del tercer mundo, donde su labor mayoritariamente la ejerció en las villas. Mujica había tenido contactos muy cercanos durante la década del 60 con Firmenich y Aval Medina, fundadores de los montoneros, y el hecho de que solía ser crítico de la situación del país era excusa suficiente para que la AAA lo marcara como una amenaza. Pero es poco conocida tal vez la atribución del atentado al grupo mismo de los montoneros, ya que Mujica había criticado duramente al movimiento, principalmente en años anteriores donde la lucha armada ya no distinguía civiles, sindicalistas, guerrilleros, peronistas, menores de edad, mujeres, abuelos o alguna que otra facción de los tantos sindicatos. Mujica había implorado en varias misas que había que dejar las armas y empezar a empuñar los arados, principalmente luego de que Perón ya era presidente. 30 de mayo, la población de Acheral en Tucumán se vio sorprendida por el copamiento del grupo guerrillero del ERP, que buscaba una zona liberada para sus próximas acciones guerrilleras buscando obtener un estatus internacional de fuerza regular beligerante. 1 de julio muere el presidente Juan Domingo Perón a los 78 años. El cargo de presidente queda a su sucesora y esposa María Estela Martínez, quien comienza a ser desbordada ante tanta violencia que escalaba con tanta rapidez de parte de ambos bandos. La debilidad de la presidenta comienza a verse luego de no saber cómo actuar ante tantos y continuos atentados del bando guerrillero. María Estela Martínez confía plenamente en el plan de su fallecido esposo y le da todo su apoyo nuevamente a José López Rega y su grupo parapolicial de la AAA. Acá comienza a recrudecer los métodos de tortura, persecución y asesinatos de ambos lados. 15 de julio, Montoneros asesina a sangre fría al prestigioso dirigente político radical Arturo Monroy, mientras cenaba en un restaurante con amigos en San Justo. Monroy estaba retirado de la política pero fue ultimado por la agrupación guerrillera debido a que en años anteriores y mientras se desempeñaba en el Ministerio del Interior se había opuesto a la amnistía de varios guerrilleros bajo la presidencia de Cámpora. 16 de julio, Montoneros asesina al periodista y director del diario Día de la Ciudad de La Plata, David Krasselburg. 11 de agosto, el ERP realiza un copamiento a la fábrica militar de explosivos de Villa María, Córdoba. Debido al tiroteo entre ambos bandos, termina muerto el cabo de policía Marcelino Cuello. Es secuestrado en la cárcel del pueblo el mayor del ejército e ingeniero químico argentino del Valle Larrabure, quien luego de un año en cautiverio muere asesinado también al negarse a cumplir con los requisitos que le imponían las agrupaciones. En el tiroteo además fallecieron tres guerrilleros y uno fue capturado herido por las fuerzas policiales. En tanto también resultaron heridos en combate tres soldados concriptos, un oficial y tres agentes policiales. También fue secuestrado el capitán Roberto García, quien fue abandonado en la ruta, dado por muerto, esposado, golpeado, quemado por cigarrillos y con diez impactos de balas sobre su cuerpo. Increíblemente sobrevivió. El copamiento fue un triunfo revolucionario ya que se quedaron con más de 100 fusiles automáticos, 60 pistolas ametralladoras y unos 10 fusiles ametralladoras. Todo el botín partió a la selva tucumana, lugar donde los guerrilleros quisieron imitar la gesta del Che Guevara y Fidel Castro y el nacimiento del grupo de los barbudos desde Sierra Maestra. 22 de agosto, el ERP ataca un destacamento de la policía en Catamarca, empleando por primera vez armamento pesado como lanzacohetes, antitanques y ametralladoras pesadas. Varios policías terminan asesinados. 6 de septiembre, la agrupación Montoneros anuncia su pasaje formal a la clandestinidad y le declara la guerra al gobierno peronista de María Estela Martínez. Quiere decir que cada ataque de parte del grupo guerrillero irá sobre cada uno de los integrantes del gobierno, o los que eran parte de las decisiones del gobierno o que eran solamente aliados al gobierno. 7 de septiembre, la AAA comete un atentado atroz al querer asesinar al ex-rector de la UBA y decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica Raúl Laguzzi. El atentado falla y el artefacto explosivo estalló en su domicilio asesinando al hijo del rector, Pablo Laguzzi, de apenas 4 años. La crueldad con la que se estaban manejando a estas alturas ambos bandos ya no tenía perdón. 26 de septiembre, la AAA termina asesinando erróneamente al político Silvio Frondizi, hermano del ex presidente argentino Arturo Frondizi. Y digo erróneamente porque los servicios de inteligencia con los que contaba la AAA llegó a una conclusión fallida de que Frondizi era ideólogo del ERP, nada más alejado de la realidad. Si bien Silvio había coqueteado con el comunismo entre la década del 50 y principio del 60, nunca había tenido una relación alguna con los grupos guerrilleros. Es más, solía condenar el accionar de las agrupaciones de izquierda quienes habían perdido el hilo de la lucha. 7 de octubre, el ERP asesina al mayor bioquímico del ejército, Jaime Jimeno, acribillado en un tiroteo a la salida de su casa en Banfield. También fallecen tres terroristas. 20 de octubre, el ERP realiza un copamiento en la localidad de Santa Lucía, en Tucumán. Luego de copar la central telefónica y la comisaría local, los integrantes del ERP ubicaron a dos civiles, Eudoro Ibarra y Héctor Oscar Saraspe, quienes eran culpabilizados por la agrupación de haber entregado al combatiente Ramón Rosa Jiménez, torturado y asesinado en octubre del 72. Tanto Ibarra como Saraspe fueron ajusticiados en público. El ERP cumplió su objetivo y se marchó nuevamente hacia la selva tucumana. 1 de noviembre, los montoneros asesinan al ex jefe de la policía federal, el comisario Alberto Villar, y a su esposa en un atentado con explosivos en su embarcación en Tigre. Villar, quien ya estaba retirado en el 73, fue atentado por López Rega para que integre la AAA y así volvió en 1974. Aunque muchos textos admiten que fue el mismísimo Perón quien mandó a llamar a Villar por su enorme experiencia y para que integre el grupo parapolicial. Curiosamente, Alberto Villar era el abuelo del famoso cantante argentino Emanuel Orvilleo. 4 de diciembre, el ERP intercepta con tres autos en pleno centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán al capitán del ejército Humberto Viola. Lo acribillan a tiros dándole muerte al capitán Viola, pero también muere su hija de tres años, María Cristina. Y su otra hija, María Fernanda, de cinco años, culmina herida de gravedad con varios disparos en la cabeza. Luego salvaría su vida milagrosamente. Además, también resultó herida en el tiroteo levemente la mujer de Viola, quien se encontraba embarazada. 9 de enero, cae accidentalmente un avión militar mientras se encontraban los labores de reconocimiento aéreo en la zona de operaciones del ERP en la selva tucumana. Así termina falleciendo el comandante del tercer cuerpo del ejército, el general Salgado, también el general Muñoz y 11 militares en su estado mayor y miembros de la tripulación. 5 de febrero, el gobierno de María Estela Martínez, por alta influencia y consejo de López Rega, ordena el decreto número 261 barra 75, que consistía en ordenar al ejército mayor la ejecución de las operaciones militares para neutralizar y aniquilar el accionar subversivo en la provincia de Tucumán. Así, el 9 de febrero da comienzo al operativo Independencia, a cargo del comandante de la brigada, el general Agdel Vilas, y luego sustituido por Antonio Domingo Buzzi. Así, las Fuerzas Armadas tuvieron luz verde de parte del gobierno para instalar un régimen en estado de sitio en la provincia de Tucumán, en la que se comenzaron a producir salvajes enfrentamientos y sangrientos combates entre ambos bandos. Actos de genocidio, fusilamientos desmedidos, desapariciones forzadas y centros de detención clandestinos comenzaron a regir en Tucumán a partir de este decreto, donde el maleo Ferreira tuvo bastante activo, por cierto. 7 de febrero, Montonero se asesina en un tiroteo al ejecutivo de la empresa ALBA, Antonio Muscat. 14 de febrero, comienzan las primeras escaramuzas en la selva tucumana, entre los grupos guerrilleros apostado en la maleza y el grupo de oficiales a cargo de la inspección del lugar. Debido a un feroz combate, mueren dos terroristas y también el jefe de la patrulla, el teniente Héctor Cáceres. 28 de febrero, Montonero secuestra extorsivamente y luego asesina al cónsul de los Estados Unidos en la ciudad de Córdoba. 1 de abril, en una requisa de parte de la AAA, se encuentran armas y material de propaganda de Montoneros en las facultades de Humanidades, Arquitectura y Ciencias Turísticas en la ciudad de Mar de Plata. La AAA comienza a investigar el rol que cumplen las agrupaciones estudiantiles con sus centros universitarios y su silencioso apoyo al movimiento guerrillero. 19 de abril, el LERN realiza un copamiento al Batallón de Arsenales 121 Fray Luis Beltrán en la ciudad de Rosario y se lleva 170 fusiles y otras tantas armas de diverso calibre y función. En el tiroteo por la defensa, muere el coronel Arturo Carpani Costa y también fallece en producto de las heridas cuatro guerrilleros. 25 de mayo, Montoneros intenta copar una comisaría en Mar de Plata para liberar otros guerrilleros detenidos. En el enfrentamiento armado muere el oficial superior montonero, digamos el número uno de la agrupación Arturo Lewinger. El intento de copamiento falla. 28 de mayo, se localizan en una nueva requisa, armas, municiones y panfletos de propaganda de Montoneros en el rectorado de la Universidad de la ciudad de Mar de Plata. El mismo día se produce el combate de Manchalá en Tucumán entre el bando del ERP y el bando del Ejército Nacional. Si bien hubo apenas cinco muertos, todas ellas del bando del ERP, el combate de Manchalá fue el primer triunfo contundente del Ejército Nacional sobre la subversión. Pero también comienzan a haber rumores de abuso de autoridad, ya que con la luz verde que había decretado la presidenta Martínez, las fuerzas armadas apoyadas por la AAA incurrieron en todo tipo de aberraciones de lesa humanidad para obtener información de futuros ataques terroristas. Y no solo contra los guerrilleros capturados en la clandestinidad, sino también contra miembros de los sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones religiosas y activistas populares que nada que ver tenían con el contacto de la subversión. A partir de este episodio en Tucumán, comienzan las primeras voces de culpar a María Estela Martínez de encubrir y apoyar el terrorismo de Estado. 5 de junio, en otra requisa, ahora del Ejército, se localiza un gran depósito de armas y panfletos pertenecientes al grupo de Montoneros en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca. 7 de agosto, Montoneros asesina a sangre fría al dirigente gremial Adolfo Di Batista. 25 de agosto, Montoneros produce una ola de atentados con explosivos en 7 escuelas secundarias en la zona de la ciudad de La Plata y de Berizo. 8 de septiembre, Montoneros produce un atentado con explosivos mediante un coche bomba en frente de la Universidad del Belgrano. Mueren estudiantes y 4 resultan heridos de gravedad. 17 de septiembre, Montoneros asesina al Comodoro de la Fuerza Aérea, Rolando Sivioni, en la salida de un supermercado en la ciudad de Vicente López. 6 de octubre, María Estela Martínez, a causa de una crisis nerviosa, deja el cargo momentáneamente del país a su segundo, Ítalo Luder, quien en esos días de semipresidencia saca a la luz tres decretos más haciendo que las Fuerzas Armadas procedan a ejecutar todas las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias para aniquilar de raíz el accionar de los elementos subversivos en todo el país. El decreto es firmado por dos peronistas conocidos en los años 90, Carlos Rucauf y Antonio Cafiero. Este último, abuelo del actual jefe de gabinete del gobierno de Fernández, Santiago Cafiero. 17 de septiembre, Montoneros asesina al Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Martín, Carlos Ferrín, y también asesina al Intendente de la Municipalidad misma de San Martín, Manuel Campos. 24 de marzo, al no encontrar solución necesaria al conflicto contra la subversión en un gobierno de mentira y débil como lo fue el de María Estela Martínez, las Fuerzas Armadas producen el sexto golpe de Estado en el siglo XX en menos de 50 años en Argentina. La Junta, liderada por el general Jorge Rafael Videla del Ejército, Emilio Eduardo Macera de la Armada y Orlando Ramón Agosti de la Fuerza Aérea, se quedó con el gobierno de la viuda de Perón. Al gobierno de facto lo llamaron proceso de reorganización nacional y dio comienzo así al terrorismo de Estado que se venía llevando a cabo desde hace un año antes, en secreto. Ahora sería de público conocimiento. Las Fuerzas Armadas tomaron el control de todo y harían todo lo que esté en la imaginación para poder lograr el objetivo, terminar con la izquierda en Argentina. En esta etapa comenzaría a reinar la desaparición de personas, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores y exilio forzoso que derivarían en una clara postura de que la Argentina estaba en camino de ser nuevamente occidental y cristiana como querían los Estados Unidos. Pero durante la férrea y sangrienta dictadura de Videla y otros dictadores más, la lucha armada del ERP y los montoneros no se detuvo. Fue disminuyendo pero continuó hasta el final de la década. Y es por eso que como este video nuevamente se me volvió muy extenso, lo dejaré para la tercera y última parte donde te cuente los atentados terroristas durante la dictadura militar. Por eso te pido que te suscribas al canal y le des a la campanita para que te llegue la notificación que subo la tercera parte de esta extensa historia. En esa última parte resumiré todo y llegaré a una conclusión final, aportando la fuente de información de Don Saque para hacer estos videos, aunque en todos los videos podes ver que las fuentes las dejo abajo. Ahora si, quedate viendo estos otros videos y gracias por la paciencia de ver toda la historia. Nos vemos.